Luego de que policías de tránsito municipal se manifestaron la mañana de este lunes para exigir aumento salarial, el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, explicó que debido a la modificación al Reglamento de Seguridad Pública Municipal que entró en vigor hace algunas semanas, los agentes policíacos deben ser verificados por el Centro de Evaluación y Confianza y en caso de aprobar, podrán recibir un incremento en los sueldos. Yo le pedí al ingeniero Traín que me acompañara, suponiendo que ustedes pueden tener interés en conocer esa situación. El ingeniero les puede precisar que estamos en un proceso donde hay una nueva regla para lo que se refiere a todo lo que es seguridad pública. Ustedes recuerdan que el Cabildo aprobó ese reglamento. Ustedes recuerdan también que les informamos que son disposiciones nacionales de Subsemund donde deben de precisarse una serie de situaciones, particularmente las evaluaciones en el Centro de Control de Confianza, cómo asignar los nombramientos. De tal manera que se está analizando lo que ellos plantean. El ingeniero Traín es quien platicó con ellos y bueno, vamos a evaluar sus planteamientos. Pero por otra parte, es importante que ustedes sepan que ese reglamento tendrá que aplicarse, no por voluntad propia, sino por responsabilidad y disposiciones dentro del entorno nacional de los nuevos reglamentos de Subsemund. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Traín Juvera, dijo que se reunió con los inconformes y recibiendo de parte de los manifestantes un documento elaborado en cuatro peticiones, como aumento de sueldo, entrega de becas para sus hijos, anulación de los reglamentos discriminatorios y violatorios a las garantías de igualdad, así como la entrega de vales. Y con esto, pues nada más informarles que como comentaba ahorita el alcalde, los aumentos salariales, pues básicamente están ahorita restringidos en cuanto a la aplicación del nuevo modelo policial que se existe a nivel nacional. Como ustedes han venido conociendo, pues es la implementación a nivel nacional de un sistema terciario que le han venido llamando, es en donde la policía, o más bien los cuerpos policíacos del país van a obedecer a una nueva estructura, que por cada elemento habrá otros tres elementos. Es un sistema, es un modelo que se está implementando a nivel nacional. Es por eso que todo esto de los sistemas de evaluación de control de confianza se están aplicando en todo el país. Obviamente ahora los aumentos salariales están contemplados dentro de estos cambios estructurales y ya no van a ser de manera aleatoria o de manera discrecional, sino que ahora todo esto obedece a una nueva estructura policial y a una nueva configuración de mandos, pero esto es a nivel nacional, o sea no es privativo de Hermosillo ni de cualquier otra corporación. El encargado de la política interna del municipio de Hermosillo finalizó que en seguridad pública municipal se tiene un rezago de aproximadamente 110 policías debido a que estos puestos no son ocupados porque los aspirantes reprueban los estudios del C3. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.